Y en este caso hacemos foco en la contraofensiva ucraniana que continúa lenta, por cierto, de hecho en varias oportunidades así lo ha manifestado el propio presidente de ese país, Zelensky, pero quien dijo que todavía igual se ven con mucho optimismo lo que está sucediendo porque de hecho las tropas de ese país continúan controlando algunas ciudades, algunas zonas, como por ejemplo en este caso vamos a hablar del suroeste de Loblast en el Donetsk en la zona hacia el mar de Azov porque las tropas ucranianas dieron otro pequeño paso en su objetivo de empujar a las fuerzas ocupantes. Liberaron esta ciudad la cual fue anunciada en el discurso de anoche por el presidente ucraniano y según el coronel en la reserva ucraniana también mencionaron que recuperaron el municipio que mejora de esta manera la posición táctica de Ucrania y le permite acercarse a la segunda línea de defensa rusa en la zona sureste del frente.